¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Ya estabas por aquí sabadito, comenzando el día. Estabas a caer. Ya he cambiado Marcito. Dani espero ya tenga suetas porque lo primero que hizo de... Bueno, al levantarse fue bajar a jugar. Ya saben que tiene juguete nuevo, juego nuevo. Y anda fascinado con el juego de Minecraft. Entonces fue lo primero que se levantó a hacer. Y pues sí, ya andamos aquí sabadito. Vamos a ver qué sale. Tenemos una fiestecita en la tarde. Ya se está subiendo el video. Ya lo tengo por acá. Y este... Pues bueno, ya nada más es esperar a que se publique y se los pueda compartir, ¿ok? Hoy, pues bueno, no hacemos mucho. Así se quedan las cosas. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Eh, ya tengo todo. Saluda. Hola. Hola. ¿Qué tienes? ¿Todo de qué? ¿De qué? Pues no dices que ya tienes todo. Eh, espada, cofre, todo. Ah, bueno, pues lo primero que hace al levantarse es ir a jugar. Ya saben que ayer... Ya me parté más trempando para jugar. Sí, lo creo. Este... Pues bueno, vamos a ver qué nos tiene destinado el día de hoy. Aparte de la fiestecita de al rato. Porque es un cumpleaños que le va a festejar mi prima a su hijo. Y, como saben, mi cuñada está invitada. Nada más que todavía nos confirma si va a ir o no. Ya saben que cuida a su nieta. Entonces, este... Pues es difícil que se desaparezca, ¿verdad? Con la niña. Porque, bueno, la mamá se puede preocupar. Y como ella trabaja, pues bueno, no sé todavía, ¿verdad? Estamos en ver. Y si no, pues bueno, nada más nosotros. Y, pues nada, creo que el día de hoy va a estar un poquito aburrido. No se me preocupen. También tenemos pensado ir a la... ¡Oh, muy bien! Bueno, pues quiere Dani que les muestre que se sabe amarrar los zapatos. Según. Según, porque no es cierto. Creo que nomás se metió el pie. Tenemos pensado ir a la plaza. A ver si está santa. Ya tenemos dos o tres años seguidos que no nos tomamos foto con santa. Porque no... De un momento a otro se desaparecieron. En los lugares a los que íbamos dejaron de ir los santas. Así es que, pues no. Ya no hay foto. Ahorita vamos a ver si en la plaza... No, les digo que voy. Pero tenemos planeado buscar... Este... A ver si está en la plaza un santa para tomarnos la foto familiar. Y, pues sí, ya que falta para Navidad. Ya estamos a 19. Y, pues sí, a ver si tenemos suerte de encontrarlo, ¿verdad? En estos días. Ya se viene Navidad. Ya que falta para el día 24. Este... A ver si en los próximos días también vamos por el pavo. Ayer que anduvimos de compras no se nos ocurrió traerlo. Pero, este... No tenemos planes todavía así concretos. Este... ¿Qué vamos a hacer o qué vamos a realizar? Sopa o espagueti o ensaladas. No tenemos idea todavía. Entonces, las dejo. Nos vamos a almorzar. Y, pues, vamos a ver qué encontramos por el mercado. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos de vuelta por aquí. El día ha sido totalmente aburrido. Yo me la pasé acostada mirando tele con Omarcito, Dani jugando. Mi esposo haciendo unos trabajos y, pues, bueno, ya vamos rumbo al cumpleaños que les comentaba. Mi cuñada no pudo ir y, este, pues, bueno, ahí vienen los niños. Espero se porten bien porque, híjole, de repente se agarran del chongo. Entonces, pues, bueno, ya vamos para Ecatepec, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡ gösterdiadem45.000! ¡Gracias! Bien. Pues nos agarró el tráfico. Vean, está súper lento. Son como quince minutos, en lo que llegamos a la caseta. ya para poder hacer la desviación hacia el Catepe porque pues esta es autopista y allá de aquel lado donde se ven las casas pues ya es el Catepe pero necesitamos salir de aquí espero sea más rápido porque está bastante, bastante lento pues ya pasamos la autopista ya nada más vamos a hacer retorno pues esta es la plaza se vaya a salir aquí la pelota niños, dejen esa pelota bueno pues ya estamos en Plaza Las Américas esta es la plaza yo un tiempo quise venirme a vivir a estas unidades por acá por el Catepe pero pues bueno se nos dio conseguir por allá y nos quedamos por allá cerquita de la familia pero me encantó esta unidad está muy bonita la plaza súper grande y ya nada más vamos a dar el retorno y agarrar un puente para atravesar del otro lado y llegamos miren las piñatas esta bella arbolita de navidad con dirección a primero una estreñita y una árbol y una árbol y una árbol y una árbol que ya amaneció y a los pajarillos canta la luna ya se metió que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y Kevin y Kevin 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 ra 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 que le topla que le fuerza quique que le did fuerte fuerte fuérte ¿sóplale? fue ¿sóplale? ¡Fuerza! Este sacó el vuelto de su papá. ¡Bravo! A ti te va a tocar donde le mordiste. Ya por dentro no sé si traigo el mango Ese lo dejamos para mañana Para ti solito Dale Bueno pues aquí andamos Ya vamos de regreso a la casa Para hacer las 11 Nos quedamos en el Wiri Wiri Ya saben en el chisme Pero está haciendo tortura Y lo estabas congelando ¿Y dónde ando así? Pues tú Llegate ese suéter hijo Yo creo que ellos no sienten el frío No sé si porque están jóvenes o niños No sé pero yo ya tengo frío Y está haciendo un aironazo horrible Pero bueno Ya vamos para la casa Y todo Muy lindo, muy a gusto Nomás porque ya es tarde De verdad Y hay que manejar Y de aquí a la casa Pues sí es algo Más o menos unos 40 minutos Entonces imagínense Si no Nos queda más tiempo Pero No ya Ya es tarde Papá Uy Y anda un machito con su bebida Papá te vives a evitar Sufrieste el mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya acosté a Marcito, allá afuera está haciendo un frío, pero frío amigos, que no se aguanta, vengo congelada. Y bueno, pues ya acosté a Marcito, que llegó perdido, llegó dormido, ahorita Dani ya lo mandé a cambiarse. Bueno, como les digo, ya me cambié, me quedé grandota. Este, ya no les comenté, ese rato me iba a llevar estas, y aunque el tacón es muy chiquito, de esta parte de aquí, ahorita mis pies se me hinchan. Bueno, entonces, este, no los aguanté, en un rato que los anduve trayendo, antes de irnos al cumpleaños, este, duré como una hora y media con ellos, ¿verdad? En lo que me cambié, me empecé a arreglar la maquilla, ya que me iba, dije no, no los aguanto. Este, los sentí apretados y me llevé estos cafecitos, así es que ya los estrené. Este, creí que iba a ser un poco difícil andar en ellos, pero no, como les digo, ya, ya poniendo bien el pie, como que, como que se amoldó bastante bien. Este, y estos son más altos, pero como estos no están, este, flojos, ¿verdad? No traen correa ni nada, me sentí más a gusto con estos, que con estos, porque en esta parte sí me apretaba. Pero bueno, pues ya los voy a guardar y me voy a empezar a desmaquillar. Bueno, como les digo, me voy a, me voy a desmaquillar. Porque mi maquillaje ya viene todo corrido. Ya me puse la pijama, ya me solté el cabello. Este, traí un chonguito nada más. Y, sinceramente, no tenía ganas de ir. Pero, pues tenía el compromiso, ¿verdad? De ir con mi prima. Y, pues ya estaba el regalito y todo. Pero como desde la tarde se empezó a sentir así como que el frío. Yo me acosté, me quedé un rato dormida. Y yo decía, ay, no, porque dice mi esposa, ¿qué hora vamos a ir? Subió a avisarme, ¿verdad? Jamás viene a preguntarme que a qué horas nos íbamos a ir. Y le dije, más al ratito. Pero no me había fijado en la hora. Y quedan las cuatro. Y dije, no, ya vámonos. Entonces salimos como al cuarto, al veinte, para las cinco. Y ya llegué allá como a las seis. Porque había un tráfico horrible. Antes de la caseta. Y donde les dije que era Plaza de las Américas. Ahí, pues, duramos un ratito en salir. Y después tomamos una desviación que no era. Y, pues, otra vez a darle la vuelta para llegar otra vez al punto de ahí de Plaza, ¿verdad? Plaza de las Américas para poder, por así, llegar a casa de mi prima. Y dije, bueno. Lo bueno que no fue mucho. Pero el tráfico estaba súper pesado. Y, bueno. Pues ya estuvimos un buen ratito. Como vieron, el pastel. Después los niños se salieron al patio a jugar. Y, bueno, ya me quedé yo en el chisme con mis primas. Un poco más grandes que yo. Yo soy una de las más chiquitas. Y, pues, bueno. Ahí, este. Empezaron a platicar que he venido a las grutas. Y me preguntaron que si ya conocí. Y les dije que, pues, tenía poco de que había ido. Y que si a mí sí me había gustado. Porque a una de mis primas no le gustó. Dice que no le pareció. Que no le encontró chiste. Nada interesante. Y, pues, ya nos contó, ¿verdad? Sus aventuras. Que tal a la historia llegaron. Y que luego. Es que ella había ido con su mamá. O sea, una de mis tías. Por parte de excursiones que hacen a personas de la tercera edad. Entonces, se fue con su mamá. Y, pues, pura viejita iba. Entonces, dice. Dice, ¿qué van aquí? ¿Qué van allá? Bueno, entonces, se desesperó un poquito en eso. Y, pues, ya estaban ahorita que organizáramos así una salida. Para irnos todos en un autobús. Y, bueno. Yo no quedé en nada. Porque, pues, bueno. Yo, este. Es muy difícil que yo diga, ¿sí? Porque, pues, necesito ver primero, ¿verdad? Si tenemos el dinero. Segunda, si podemos costearlo, ¿verdad? Luego, la escuela de Dani. Las clases de taekwondo. O sea, no es tan fácil decir sí la próxima semana, ¿no? ¿No? Ya es un poquito más complicada la cosa. Entonces, este. Les dije que en lo que llegaran. En el acuerdo que tuvieran. Pues, ahí me platicaran. Y, si podíamos, pues, nos uníamos a la excursión. Pero, si no, pues, ya saben que nosotros de repente, cuando dice mi esposo, hoy vámonos. Hoy nos vamos. Y, pues, bueno. Ya. Ya estoy lista. Ahora sí para irme a la cama. Este. Ya traigo sueño. Me siento cansada. A pesar de que hoy no hicimos mucho. Y nada más estuvimos allá en la fiestecita. Pues, uno se cansa, ¿verdad? Del trayecto. De ir y venir. Y, pues, bueno. Ya, este. Me voy a ir a dormir. Voy a ver a Dani que ya esté acostado. Hombrecito, como les digo, llegó rendido. Ya venía dormido. Y, pues, ya nada más le quité su gorrito y su chamarra y sus zapatos. Y le puse su cobija, ¿verdad? Para calentarlo. Yo te voy a poner el calefactor porque está siendo bastante frío. Y, pues, bueno. Ya no hablo más. Gracias por habernos acompañado en nuestro día sábado. Les deseo lo mejor. Dios me los bendiga. Les mando un beso enorme. Y, primeramente, Dios. Nos vemos mañana a ver qué sale. ¿Vale? Cuídense. Bye.